Hola, estamos con Héctor Pérez en el regional de Santiago de Chile, en la tienda Magic Sur. Héctor obtuvo el segundo lugar del regional con un 6-1 en rondas y este video fue en el canal Latin Yu-Gi-Oh! Y dejemos que Héctor nos cuente sobre su masa. Bueno, yo jugué Cosmo, algo parecido cuando fui al WC de Brasil, con algunos cambios, pero tres Destroys, tres Coldrunners, dos, o sea, tres Superbraders. Es muy bueno contra Pepe y contra Maichan un poco, así que no robo la penda nunca a Aliza. Pero bueno, sí. Eso es buenísimo en mi romancho. Al final me decidí jugar una Bruja Buena, o sea, en el WC perdí por un Ruling, pero bueno, pero se saca, se puede estar Cristia, Rayo, cosas así. ¿Para el WC de Brasil jugaste Bruja Buena? Sí, sí, jugué Bruja Buena. ¿Jugaste? Yo jugué esto y él me tenía esto en el campo. Entonces hice Chilin uno esto, Chilin dos esto, y se pudo acá abajo, le pegué y no se destruye. Ah, ya. Sí. Eso. Tres Fungry, un Strongman, dos es mucho porque, o sea, es solo el mundo necesario para topickearlo. O sea, dos ya es como, si robaste dos en primera mano ya es mucho. Sí. Y el Dogfighter, cuando empiezan a pegar estas naves, él si no juega Dogfighter, él te va a traer esto. Y tú le traes esto en defensa. Entonces si yo sigo, estoy bien. Por eso. Esos fueron los monstruos. 18 si no me equivoco. Las mágicas, tres campos, tres Razomin, tres Teleport, dos Mystical, una Lure, un Rayiqui, un Galacticiclón y un Coliseo. Eso es bueno, eso es tira como trampa ahora, ya que al Pepe se la actúa así es como una trampa. Eso lo jugué por Pepe igual, pero contra Maicha no es tan bueno. Pero igual, siempre la sacaba después si no fue contra Maicha. Las trampas. Sí. Una Warming, un Torrential, un Skildrain, un Vanity, un Bottomless y dos Time Space. Es como lo que corre cualquier cosmo en realidad. Hoy en día. Bueno, no jugué... ¿Qué cambio hiciste en las trampas respecto al YCS? Ah, le agregué un Dogfighter y le saqué una Storming. Eso. Es mejor. ¿Ese fue el único cambio respecto a tu lista de jueces? Sí. Sí, es el único cambio. ¿Y cuál fue el motivo? Ya que, o sea, quería jugar esto porque es un número más para las naves. O sea, porque me sentía yo que, o sea, puede robar naves y ningún psíquico. Ya, perfecto. Sí, por eso. Y quería jugar tres Forerunner y jugar esto. Por eso, las Storming no me parecen tan necesarias como con Pulsar de tu mano y igual te lo van a dar vuelta al siguiente turno. Muy bien. Vamos con... El Extradec. El Extradec. Sí. Es un... Es un... Es un... ¿Tole Mayos? Tole Mayos. Un Diamond, que es solamente para sacarme un trigger del oponente con... Con... Con Pleiades. Ya, perfecto. Un Castle. Un Nightmare Shark. Que es igual... Para finiquitar, ¿cuál? Es lo mismo que esto. Ya. Un B.A. que me prestaron. Un Cowboy, un Abitwiller, un Durandal, un Volcasario y un Gaia. Eso es para matar el Exit de los Payasos. Te trae otro, lo monta y le pega y le gana. Es como más de... Ah, más de 4.000. Claro. Son 2.500 por matar el Exit. Y después son los 2.700 del Pirates. Estos para turnos. El Light. Y los dos Chimeras. Los Chimeras y para el New Match. Sí. Y vamos con el Sai. El Sai de... Un Señor Dragón. Dos Core, que es buenísimo. Sobre todo jugando con Dishon. Sí, claro, sí. Pero a veces cuando se colocaba estas cartas les dejaba solo un Rizoning o dos Rizoning. Porque no me gusta mirarlas. Porque es como... O sea... Si no... Si... Dejas Nade, él te hace el contacto. Entonces por eso. Claro. Estos son muy buenos. Contra Maichan... O sea, es bueno contra Maichan, pero es que no roban la que los protege de los Péngulos. Claro. Si partes tú, la dejas seteada. No te usan dentro de un Cole y... Hay que tener. Un Mystical. Un Mystical. Estera. Eh... Dos... Kaisers Coliseum. Hay. Dos Kaisers Coliseum. Que es bueno contra Pepe. Pero contra Maichan igual me dio el Game 1. El Game 1. Que fue a uno en Maichan. Ya. Eso contra... Puede ser Panity Fiend, Majestic... Ah, ya. Contraraste todos los monos tu antiguo. Y... En esta ocasión fue... Tres Chivalry y dos debuts. O sea, tenía dos slots acá. Entonces dije, ya voy a jugar debuts. Porque igual es bueno. Y eso. ¿Y cuál es la explicación de esas cinco cartas? ¿Esto? Porque con esta ya casi ganaste el Render Romance. Ya. Con esta. Y aparte Salvo juega una de estas. Porque hace la misma función que esto. Claro. Entonces por eso. Son súper buenos. Juegaba... Ocho cartas. De Zaydex. Contra Cosmos. Y gané casi todos los combos en menos uno que me topequearan. Pero bueno. ¿Eso fue en la última bala? Sí. Mi compañero de Team. Pero bueno. Cosas que pasan no están las probabilidades. Bueno. Por lo menos perdiste contra un compañero de Team. Sí. Y al final hiciste 6-1. Sí. 6-1. Quería mandar saludos a toda la gente que me ha apoyado hasta ahora. Que sentí su cariño. Al Team Magia que ya tienen infinitos puntos FROX. A Héctor Ortega que estamos discutiendo por Facebook. Que nada, nada. Le mando salud. Y nada. A todas las personas que me han apoyado en mi Team FROX. Y a mi novia Paula. De eso. Ya. Perfecto Héctor. Gracias. 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 Gracias.